El ritmo de cumbia Te vas muchachito de este lugar Con tu camarita no vuelvas jamás Más grandes sorpresas se tenía que dar Y por Costa Rica su nombre está Ese gran rechazo nunca olvidará Cuando lo corrieron de ese lugar Más una empresa internacional Su grande talento vino a resaltar El gran Burger King lo vino a contratar Para hacer videos y publicidad Dígame cliente que va usted a ordenar Con sus simpatías se sabe expresar Muchos seguidores y fans por igual Aplauden al niño Elías con lealtad Y saludos para el niño Elías Reparto un servidor Humberto Reyes, el HR Directamente del Estado de México ¡Ánimo! Y Puro pa' delante Esperen pronto en cada ciudad La gira que todos queremos mirar Mientras por lo tanto vamos a ensayar La cumbia del niño que se hizo viral En teatro, en cine quiere contratar También se interesan allá por Dubai A sus comerciales y ventas igual A los repatrones vamos para allá Europa adelante sin mirar atrás Nunca tú te rindas mi compa jamás El triunfo en segundos te puede llegar Y a la grande cima tú puedes estar El gran Burger King lo vino a contratar Para hacer videos y publicidad Dígame cliente que va usted a ordenar Con sus simpatías se sabe expresar Muchos seguidores y fans por igual Aplauden a Elías con sinceridad Saludos al niño que se hizo viral Saludos Elías con sinceridad Saludos mi amigo en la cima está Con los temas Saludos el bien Saludos el bien Saludos el bien Saludos OMN Saludos el mal